Ella les preparó una pequeña coreografía para ustedes. ¿Qué? ¿Cuántos días? Porque toda la semana nos ayudó, solo que... No se les va a quedar de buscar. Bien, ahora sí... Se ha olvidado. No, es que se ha olvidado de las fases, pero yo no te voy a enseñar. Bien, ahora sí vamos. A la cuenta de uno, a la cuenta de dos, y a la cuenta de... ¡Tres! ¡Gracias! ¡A la cuenta de dos, y a la cuenta de tres! ¡Cumplirá! ¡Gracias! 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 ¿Cómo haces para envolverte? Si no estoy mañana tal vez Pero algún día voy a tenerte Tengo la capacidad